Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, Dios le continúa bendiciendo, en este nuevo video les voy a enseñar a cómo borrar el historial de búsquedas de youtube, todo el historial, en la descripción del video les voy a dejar el link de esta página que estoy usando ahora mismo para que entren rápidamente a esa página para eliminar el historial, luego que entren a la página les va a aparecer su historial de reproducciones y para borrar todo el historial vamos a la parte inferior derecha y le damos a borrar todo el historial de reproducciones, confirmamos que sí y se borró todo el historial de reproducciones, ahora vamos a eliminar el historial de búsquedas, esto fue lo que buscaba recientemente, hacemos lo mismo la parte inferior derecha por alto del historial de búsquedas y se borró todo el historial de búsquedas, también si ustedes quieren pausar el historial de reproducciones, ustedes le dan ahí, para que los que ustedes busquen no se guarden el historial de reproducciones y también el de búsquedas pueden hacer lo mismo ya entonces si ustedes buscan algo no va a aparecer en el historial por ejemplo voy a buscar eso y Gracias por ver el video.